¿Cómo califica lo que está pasando con Enrico Dueñas? Mira, Enrico ya traía problemas fuera de la cancha, nadie lo sabía. Él estuvo a punto de irse en la concentración y yo le dije que no. ¿En qué momento pasó eso? En el último partido, en la última convocatoria. Yo le dije, ¿sabes qué? Esperate, aguantate. Él es un joven y lo que pasó con él es que en Vitesse, él estaba tan entusiasmado. Y me decía a mí, cuando yo lo fui a visitar, yo hablé con el entrenador y me dijo, este tipo tiene un talento, me dijo. Lo que pasó es que queremos trabajarlo en otros aspectos de su juego que necesita mejorar. Eso me lo dijo Emil Técnico. Porque yo le pregunté, ¿qué planes ustedes tienen para Enrico? No, me dijo. Con él estamos a tope. Ahora, cuando él viene, me doy cuenta que ya ni lo vestían. Entonces, el profe me dijo, el problema es que yo voy, entreno fuerte, soy el mejor y veo otros jugadores que no están a mi nivel y los ponen y los visten. Y eso me ha desilusionado. En Vitesse. Sí. Entonces, yo había pedido un cambio, me dijo. Pero realmente me dijo, estoy mal. Estaba anímicamente golpeado. Mal, malísimo. Por eso yo no lo puse el último partido. Entonces, yo... Pero, al no ponerlo, ¿no terminó de darle un golpe anímico, profe? No, fíjate que no, porque... Fue un llamado de atención. A veces, él dos días antes del partido me pidió regresar a Europa. Y ahora me dijo, tengo que hablar con mi psicólogo, estoy mal. Entonces, yo me senté con él una hora y le expliqué. Y le dije, mira, esto está pasando, esto te va a pasar, tranquilo. Yo te aconsejo que te quedes con el grupo. Quédate con nosotros. Te va a ayudar, aunque no jugues. No te quiero mandar así, le dije, derrotado, me preocupás. Entonces, asedió y se quedó con nosotros. Pero yo sabía que no le iba a poner. Lo que yo quería era ayudarle, darle la autoestima que nosotros estábamos con él, que nosotros estábamos atrás de él. Yo te digo, sinceramente, para mí tiene un talento ese jugador. Sí, es. Pero todo jugador, a veces joven, pasa por esa etapa. ¿Ok? Y yo no quise... Yo pude haber dicho, bueno, este no me sirve, ¿no? Lo voy a mandar. A mí no es problema mío. Pero también está la base humana, que a mí me preocupa bastante. Entonces, él accedió a quedarse. O está, está bien, me quedo. Entonces yo digo, ok, quédate, quédate con nosotros. No te prometo que vas a jugar. No, amigo, está bien, profe, me quedo. Y así fue. Hoy, que ya está en Cartagena, yo hablé con él hace tres días. Y me explicó que ahorita él está en el proceso de adaptación y lo ha mandado para el segundo equipo, que es como reserva, creo. Así es, la cantera del Cartagena. Ok. Pero que se siente bien ya, que anímicamente ha superado ese problema y que solo está esperando jugar bien para que lo llamen. Ahora, puede ser que esté o puede ser que no esté en esta lista. Claro, digo, por estas situaciones que ha estado viviendo. De acuerdo, profesor. Y siempre poner antes la parte humana, ¿verdad? Para mí es importante. Es un ser humano. Es que sin eso, vos puedes usarlo a una persona, a un jugador, pero al final se te puede destruir. Ok. Que yo no... Mi trabajo, aparte de ser técnico, es también tratar de ver cómo en sus vidas privadas, si uno puede ayudar, pues ayudarles. De acuerdo. Y él está joven. Gracias. 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 Gracias.